Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este viernes el mexicano Javier Aguirre se presentó a la ciudad de la justicia allá en Valencia para hacer su declaración ante la jueza Isabel Rodríguez por el supuesto arreglo del partido Levante contra Zaragoza cuando el Vasco dirigía precisamente a ese equipo, al Zaragoza, a su llegada. Aguirre no quiso hacer declaración, ya lo vieron que lo abordaron, hay varios reporteros y posteriormente permaneció alrededor de dos horas dentro de la audiencia provincial tanto el Vasco como los 42 implicados en el caso van a esperar el dictamen de la jueza el cual en caso de un fallo negativo podría incluir multas económicas e incluso prisión de seis meses a cuatro años. Ojalá y salga bien librado Javier Aguirre de esta acusación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!